Música Y acá está el salsito, ¿no? Sí Vamos a ver lo que pasa acá dentro Un poco como el último muro ¿Cómo anda con la temperatura? Te duele bastante para arriba ¿Todo bien? Sí, dale inicio, ¿eh? Voy a ver, un poquito más ¿Qué significa esto? Porque con esto voy a poner salón para qué no va a ir el agua ¿Verdad? Bien, ahora Eso no es para medir el nivel Solamente para medir el nivel Ahora Si me pega, se tiene que parar más ¿Está muy complicado? Para, para, para Explícate que no te... Ay, me diste a mi lado No, no Pero tú estás en cuatro ¿Tú estás en cuatro? ¿Tú estás en cuatro? Ya puedes verlo ¿Tú estás en cuatro? No, te vas a dar No, te vas a dar ¡Tú vas a dar un callador! No, no! Estas en cuatro Tres en cuatro Tres en cuatro ¿Tú estás en cuatro? Su secto ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¿Ustedes piden en el centro de la presión? ¿Se piden la presión en el centro de la calle? ¿La presión en el centro de la calle? ¿Y qué se piden? ¿La hicimos? ¡No! ¡Ven! ¡Bajo, le da abajo! ¡Ven! 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 ¡No lo ven! ¡No lo ven! ¡Has! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! Gracias por ver el video.